hola hola amigas y amigos coleccionistas amantes de las muñecas barbie de los juguetes y de las miniaturas en general mi nombre es marlene y el día de hoy vamos a revisar a esta fashionista número 214 para ver qué nos trae y todas las características de la muñeca así que ya sabes ponte cómodo y vamos a revisarla pronto como todos los empaques de fashionista del lado en un lateral tenemos una parte de la lista de las fashionistas así que tú puedes llevar un control de cuáles tienes y verificar cuáles te faltan y recordamos que ahora traen el número aquí abajo a un lateral no como antes que lo traían en la parte de enfrente y les recuerdo que esta parte de las colecciones fashionistas hacen una referencia a muñecas a lo largo de la historia de barbie porque están celebrando los 65 años de esta muñeca que se estamos celebrando este año entonces esta barbie hace referencia a esta muñeca del año 1967 ok y bueno una vez ya teniendo esta muñeca fuera de caja lo primero que les puedo decir es que es una muñeca de tamaño petit que es una muñeca pequeña que en referencia a los tamaños que hasta ahora se conocen de las muñecas barbie esta muñeca tiene el cabello largo color castaño oscuro pero trae una combinación de tonos rosas en la parte de adentro que se ve bastante moderno bien bonita se le ve la combinación la muñeca es de tez blanca diría que casi tan blanca como las las asiáticas para que tengan una referencia de color la muñeca está ligeramente pixelada se ve un poco a contraluz tiene un tono de ojos color café claro un tono de labial bastante pálido no diría que es rosado es como un melocotón algo así no trae aretes ni trae ningún otro tipo de joyería ok trae un vestidito blanco que bueno a mí particularmente no me gusta mucho me parece que está demasiado holgado demasiado equis es así como de puntos tornasoles que quizás no se note mucho ante la cámara pero son tornasoles y una playera que la playera dice twist and turn of the volume que hace referencia a los cuerpos de las barbies originales TNT llamados TNT por twist and turn que eran las que traían la cintura que se movían de lado a lado las muy comunes de lo que fueron 70 80 y 90 ok este vestido es bastante ancho no trae velcro en la parte de atrás es una confección bastante sencilla es blanco totalmente la parte de atrás el estampado sólo trae la parte de enfrente la muñeca trae adicionalmente una diadema de color rojo que combina con los colores rojos que trae el estampada del vestido tipo no sé más bien parece como una pijama y otra de las cosas que trae es son unas zapatillas unas tenis también como color melocotón es un diseño bonito con bastante detalle pero unicolor como todos los zapatos de barbie creo que ya he visto este modelo también en otras fashionistas pero se le ve muy bien quizás un tono rojo lo hubiese quedado mejor pero están bien bonitos los zapatos esta muñequita tiene un molde de rostro del año 2022 ok fue lanzada al mercado a finales del año 2023 como les mencioné es la 214 y es otro nuevo molde de rostro para barbie aún no desconozco si tiene nombre o no pero hasta ahora esta ha sido la única muñeca que ha traído este molde ok y ya con esto amigos culminamos lo que fue la reseña de esta fashionista 214 como les mencioné está bastante sencilla su ropa pues no me gusta mucho me hubiese gustado que viniese con algo mucho más bonito más acorde con ella pero bueno hace referencia a la muñeca del 67 o 64 que les mencioné en un principio el año 67 ok quizás busca un poco rememorar esos colores melocotones del traje de baño de la muñeca ella la muñeca en sí me gusta pero si me hubiese gustado que bueno siendo fashionista pues hubiese venido con una ropa un poco más bonita más fashion pero si la muñeca como tal como les mencioné está muy bonita y bueno si la si la cambias a un cuerpo me y tu mousse pues pues creo que la puedes aprovechar un poco más o con un poco más articulación porque bueno como ya saben las muñecas fashionista pues no solamente tienen cinco puntos de articulación que son la cabeza los brazos y las piernas son bastante básicas pero bueno amigos espero con esto que les sirva de referencia a la hora de escoger esta muñeca por si desean comprarla o no agregarla a su colección o de repente obsequiarla como les digo me gusta a pesar de que bueno trae un poco de pixelaje en su maquillaje pero la muñeca está linda como tal quitándole pues que no trae accesorios y que el vestido no está muy bonito pues o por lo menos no está muy bonito para mis gustos pues si la muñeca está bastante bien ok así que con esto terminamos lo que fue la reseña de la muñeca 214 espero que te haya gustado que te sirva de referencia no olvides dejarme el like en el vídeo de suscribirte al canal y por supuesto no olvides regresar semana a semana para poderte dar mucho más contenido referente a el mundo de nuestras lindas y hermosas muñecas barbie no lo olvides te esperamos bye